El Hotel Costa Club de Listéi cerrará el periodo vacacional de verano con la ocupación de más del 95%, que representa el incremento del 42% en comparación con 2018. Hemos recibido a 2.698 huéspedes y en el balneario hemos tenido 11.538 visitantes durante esta temporada vacacional del 2 de julio al 16 de agosto aproximadamente. El hotel cuenta con 56 habitaciones, cuya renta oscila entre los 1.120 y 2.100 pesos. Sin embargo, el costo para los derechohabientes es del 50% de la tarifa vigente. La de 1.120 tiene capacidad para cuatro personas, tiene dos camas individuales y la de 2.100 que queda en 1.050, esa tiene capacidad para ocho personas, tiene dos camas matrimoniales y tiene amaqueros para que se pueda acomodar ahí la gente. También tiene un pasadía durante el cual se pueden disfrutar de las instalaciones de 8 de la mañana a 20 horas. El pasadía tiene un costo de 250 pesos, los cuales el 50% es reembolsable en alimentos para consumir en el restaurante. Las instalaciones tienen un mini-súper para comedia de los huéspedes. Cuenta con un balneario que abre sus puertas a partir de las ocho de la mañana todos los días. También tenemos el acceso al balneario, el cual tiene un costo de 50 pesos y de 35 pesos para los derechohabientes. En el balneario tenemos un chapoteadero con acceso para los niños y tenemos los amaqueros, tenemos el restaurante. El Costa Club tiene un centro de convenciones para bodas, 15 años o cualquier evento social. Incluso se ofrecen paquetes con hospedaje para los huéspedes. Con imágenes de Luis Medina Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Leni Magaña y Carlos Rodríguez.